Bienvenidos a 50 de Cervantes. El personaje del Quijote está hecho con base en las letras, en las ideas, en las aventuras, y entonces hay que saber que él era el glotón, él era el que quería comer, pero también comerse a su cultura. Creo que hay que ver a la novela de Cervantes como el gran guisado de las letras y los comensales somos nosotros. Terminando de leer el Quijote hay dos cosas que queremos hacer. Una es inventarnos nuestros molinos y otra salir a comer. Esto fue 50 de Cervantes.